buenas bienvenidos al canal jugando con dinos yo soy víctor estoy con luis vamos a jugar una partida battle of ram modo 1 contra 1 con el sistema de draft normal vamos a sacar 5 y nos vamos a ir pasando personajes hasta que quedarnos con 4 y nada tenemos ya todo preparado así que 3 voy a dar la vuelta así cojo 5 con 2 es 4 y 5 pues me voy a quedar vamos a ver con esto lo pongo así ponemos así le damos la vuelta la vampira vamos a querer los buscamos los buscamos todos esto es una bruja esto es que no me suena esa es la princesa yo este que el pefe es el sensei si no me equivoco y vale pues vamos a buscarles vamos a ir viendo esta tablita esta para que tenga los estados el gol en la final no le tiene nadie este nadie este tampoco nadie el bardo tampoco este si que le tienes tú el cazador no este es la pol este también es tuya mientras no esto no esto no este no, este no, este no, este no, este no, este tampoco, tampoco, tampoco. He cogido personajes un poco raros, ¿no? Bueno, es que no suelen salir, o sea... No, si este le he cogido, pues no me suena de nada, pues ahí este también. Estoy mirando los miembros. Esta sí que la tienes. El mix todavía no se tiene ninguno. No. Este sí. Tengo... ¿Quién te falta ahora mismo? Este... Ah, el del fuego. Creo que es este. Sí. A ver si salen los miembros, mira aquí. Elena. Esta. Vampira. Y me falta la momia. Y aquí tenemos a Kufu. La momia. Vale. Pues tenemos todo. Les colocamos... A ver... Voy a echarles un ojo. En principio. Creo que está ahí aquí. Mmm... Esta aquí. Esta aquí. Y momia. Este aquí. Y momia. En principio. Así colocadas. Tengo a Kufu la momia. Ukiyawa el sensei. Elena la bruja. Y esa vampira. Tengo que coger el animal. Que empieza con... Con la rana. Creo que es. Para aquí. Para aquí. Y... La rana. Es un estado que te pongo. Que es permanente. No se puede quitar con ninguna cosa. Dice. El enemigo impactado. Gana estúpido. Cuatro más. El resto de la partida. Eh... Una vez por partida. O sea. Te vuelve estúpido aún. Pues... Tiramos un dado. Y sí que es el que más a que empiece. Vale. Pues empieza. Pues... A ver. A quién le podría poner estúpido. De todos esos. El que me da más miedo. Tú tienes... Daño mágicos. Mentales. Mucho. Uff. Me da miedo. Pero... Quizás este es el que pueda pegar más. Vale. Pues... Venga. Voy a empezar. Te voy a empezar a poner estúpido ya. Voy a empezar con esta. La rana verde. Tengo que hacerlo desde aquí. Y lo puedo hacer a cualquiera. Así que... En principio... Uff. Es mágico. Espérate. A lo mejor. No te lo puedo poner. Se lo tengo que poner. Sé que es más fácil. Llego combate cuatro. Como es mágico. Tienes defensa uno. Tengo que ser a cinco. Pues mira. Para ti. La rana. Pero ahora tienes que hacer el chequeo estúpido. Para... Que le he activado. Ahí. Pues te toca. Lleme. Bueno. Te voy a leer las pasivas. Porque es lo más importante. Si quieres. Esta es. Que es débil. Los ataques mágicos. Eso significa que le hacen un daño más. Después de multiplicar por dos. Lo que sea. Se suma uno. No puede ser derrotado por un ataque no mágico. Si no es crítico. O sea. Esto tiene que morir por un ataque mágico. O por un crítico. Esta. Mientras está en juego. La defensa mágica de todos los enemigos. Se reduce en uno. Así que tenían cero. Que no me acordaba. Todos. Tienen menos uno de defensas mágicas. De los tuyos. Mientras esta está viva. Este. Cada vez que se activa. Gana un chi. Que lo vamos a usar con un. Con un dadito. Por ejemplo. Vamos a poner aquí un dado. Para el chi. Lo voy a tener un poco por aquí. Eh. Cuando acumula diez chi. Gana frenesí durante todas las partidas. Así gana chi. Eh. Tal. Y este. Débil a quemaduras. O sea. Las quemaduras le hacen más uno al daño. Y cuando Kufu es derrotado. Inmediatamente hace tres daño al enemigo que lo derrotó. Le meto si quieres las tuyas. Porque no me acuerdo ni yo. Esta. Cuando sufre daño. El enemigo que lo atacó. Sufre tanto daño. Como aliados tenga alete en juego. Si. Cada vez que un enemigo utiliza una habilidad mágica. Recupera un punto de vida. Este. Si. Este tiene defensa mental tres. Y este. Después de impactar con un ataque. Gana protección o escudo. Vale. Pues vamos a probar esto. Lo de mi padre te recompensa. A ver qué tal. Tiene alguno de defensa mental. Pero. A quien se lo haces. Es lo que estoy mirando. Ah. No. ¿Alguno tiene defensa mental? No. No. No tiene nadie. Tengo que sacar cuatro más. Si. ¿Qué hace? Que el enemigo impactado cambie de bando. Lo ves por partida. No. Pero para. Para eso tiene que haber sitio. Ah. Tiene que haber hueco. Claro. Es cuando haya hueco se te va para allí. Vale. Vale. Bueno. Vamos con este. Vale. Va a lanzar la bola de fuego. Vale. 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 Este es débil a magia, no? Ese es débil a quemadura. sí pero eso no llega tiene que ser los tres últimos así que es la bruja no a la vampira la vampira tiene defensa mágica 2 a 5 pues este es el ataque no el ataque es este pues voy a empezar con este te voy a hacer putrefacción a estos dos ponen un daño el enemigo impactado gana veneno bueno esa es a uno uno de los dos pues lo voy a hacer es físico bueno me lo voy a jugar voy a darte a 6 y a 3 es esto solo bueno si tiro el crítico también 3 es osea te doy a 6 es 9 falla y falla vuelve a usar esta lo de controlado el enemigo impactado gana controlado ninguno tenía defensa mental pues a este que no ha actuado a 4 si tiraselo si no hace daño pues 4 justo controlado si no me equivoco es que el siguiente turno elige sin moverme o hacer un ataque básico contra una adyacente voy a activar a esta señora desde aquí puedo hacer que cualquiera doña oscullida hace un daño por cada estado positivo no tienen estados positivos tengo enemigo voy a hacer el revolver si hace un ataque a estos tres de un daño físico se ha atacado a los tres tres vale esa tiene tres tengo seis tres así que a 6 es 8 fallo ese tiene no era 6 no? si a 6 es ese con 6 en el rojo este tiene uno pues a 4 es 8 falla y 0 pues a 3 es 8 pues te da un daño vale un daño a este señor te da si uso sana le puedo quitar el token a este no, ese es permanente pues voy con esta va a atacar va a hacer el golpe cruzado dos daños si falla puede realizar un segundo golpe cruzado a otro enemigo va a atacar a este vale tengo defensa 2 pues 5 5 es 10 si te da si y le hace 2 dos daños aquí o voy con este que elige sin moverle o porque me pegue a uno de las ¿cuál? que pegue? no, que se mueva aquí ah, que se mueva, vale ya ya estaría eh, te toca a ti si se quita el controlador no? si, se quita el controlador pues voy a ver si saca más de 4 actúa, no? si no, no me queda tonta si te da la vuelta pues me toca a ver eh, la momia vale, bueno voy a activar por ejemplo un momia y va a hacer otra vez lo de el la putrefacción un daño y envenenado se voy a tirar a esta señora 3 a 6 6 6 y sería crítico con 9 o bueno no vamos con el mago va a tirar la bola de fuego a la momia tiene defensa mágica 2, no? 5 eh, tengo defensa mágica 2 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 12 13 14 15 15 14 14 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 16 15 voy a hacer a este si, que divertido a este le voy a meter estupidez, digo perdón, controlado es mágico hay, espérate que si es mágico está segura si, de verdad pesado ese si, por eso, pues voy a jugar uno, por lo cual a ver, que más tengo mueve un estado negativo de un aliado a un uh, este me gusta esto bueno, es una habilidad mágica, te curo y pone, mueve un habilidad, un estado negativo de un aliado a un enemigo pues ese controlado para esa señal ¿y es automático? si, porque como lo hago para uno mío, no tengo que tirar pues voy a ver si está azul ¿sí? si, si, actúa pruebo a atacar a este con tormento uno de daño y enemigo impactado ¿tú ganan a atontado? ¿tres? ahí está es mental, ¿no? o sea, tres es los mentales no hacen críticos así que solo le da pues ¿qué hace? un daño uno y atontado uno y atontado pues atontado si no me equivoco es solo puede moverse vale, pues activo a esta que que no pueden o sea no no actúa simplemente se quita atontado no quiero moverla así que se queda aquí ¿por qué le toca a esta? por cierto, esta estaba activada ¿tú de nadie? ese le va a pegar a este otro ¿tira? bueno, no se va a mover porque creo que se va a ir a traer todo si te lo descojo va, te toca a mí es que a ver ¿a quién pegamos? creo que no tengo un objetivo creo no sé quién pegar venga putrefacción con este puedo pagar las dos primeras a esta es físico un daño en el medio impactado van a envenenar uno defensa física no, a este ah, ese ese tiene 0 pues la moña tiene 3 a 3 es 9 te da no es crítico un daño y envenenado que era lo que quería envenenado es que cada vez que se activa se hace un daño y espera aquí lo doy la vuelta a esto como mucho control de cosas de hacer cosas a los otros por cierto este cada vez que se activa gana H creo que tiene que tener 2 por lo menos es la segunda cada vez que se activa gana H pues va a activar esta va a usar sanar y le quita el veñano a este ¿qué hace? cura un punto de vida de dos a dos distintos y descarta un token de estado de cada uno no tengo nada que ha dado mucho daño este voy a activar le gano una de chi 3 ah no desde ahí no puedo desde ahí tiene que ser solo el golpe este de mierda bueno lo voy a activar pongo 3 de chi a ver donde está aquí y hago el golpe de una pulgada un daño el enemigo impactado desempujado a 3 casillas pues le puedo pegar solo al primero a 3 te da no es crítico un daño y te empuja a 3 que te echa para atrás son por el lado del otro lado de eso vamos a ver vamos a ver si estás tú si puede poner lo voy a pegar el tema 0 vale la vampira hace un daño a cada enemigo al alcance o sea se supone que a estos 3 a los 3 primeras es si es físico un ataque 3 pues a 4 es 8 te da un daño a ese al segundo al interno 0 a 3 es 8 te da a los críticos y a la chica te da y es crítico es crítico sí hace 2 esa hacía algo cuando sufre daño el enemigo que lo atacó sufre daño como aliados de atleta ya así que se lleva 4 no, 3 aliados ah, aliados vale eso también a ver si se muere solo no sé al final me echa más daño yo que a ti pero bueno vamos con el mago va a tirarle quemadura a la momia a ver si entra a la momia a las 4 no que es mágico sí pues tengo 2 defensas 5 si entra ¿qué hace? una de daño y quemadura un daño vale pues 3 y una quemadura y le da la vuelta sí sí voy con esta desde aquí atrás pues muevo un estado negativo esta quemadura se va ahí y a este le pone para esta señora le toca a ti esta se ha muerto vale se hace un daño ¿no? sí se hace un daño se va a dar la vuelta los de uno y por el otro lado ya tiene 3 y se hace daño ella no porque no es daño el ataque y va a hacer lo de controlar vale dale la vuelta ah no que es ahora controlada la vuelta ¿a quién quieres controlar? ahí está 10 me está tocando mucho la nariz ¿ya está? sí vale 4 pues pues no sí ya sí eso controlada otra vuelta voy a activar voy a activar la momia voy a activar la momia ah bueno no tiene que modular vale voy a hacer la maldición ataco a los 4 con mágico le bajo la defensa mágica ese sería uno pues sería a 8 no perdón a 3 es a 4 4 y te mete crítico 2 0 ese tendría 0 así que a 3 es 9 te da 1 0 ese tiene 0 vale baja la defensa mágica mágica o sea 3 6 te doy a este te doy no es crítico 1 y a esa 0 pues te da y no es crítico aquí me haces y se hace 3 me haces 3 eso es muy pesada así te voy a tocar volvemos con esto voy a intentar controlar vale vale a este vale a 4 pues controla pues venga con esta misma se le quita el control ¿qué quieres hacer? pon la primera del toro te toca pues vamos con este voy a ver si me sale le va a atacar aquí vale le va a hacer no, no puede perdón no puede a los 3 últimos voy a atacar a la momia por lo de aniquilar magia ¿qué hace? es mágico uno de daño y hace uno adicional porque era punto de defensa mágica del enemigo impactado vale ya haría 3 si te doy que son 3 y 2 5 5 de ¿qué da? ah no no eso también perdón vale vale pues voy a voy a activar a este desde la segunda posición puedo hacer puño de dragón ya está dos daños puedo gastar le hago puño de dragón dos daños puedo atacar a los tres primeros puedo gastar un chi para que el ataque gano uno de chi cuatro puedo gastar uno para que se considere mágico le voy a hacer físico físico contra este señor uno pegado de dos así que sería tres es ocho pues te da te hace dos 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 pones de cinco así que este cero ¿cuál? ¿no es a los tres primeros? no no es a uno ah elijo a uno de los tres uno de los tres sí voy a usar este para curar aquí y aquí pues me queda esta señora que está controlada así que elige esto ¿qué ataque a la momia? ¿qué ataque a la momia? pues tira tú si quieres sería ataque no tiene que ser bueno si hablas ya sentí es de ataque tres crítico ocho a cinco ocho pues le da no le da pero no es crítico un daño y toca a ti y toca a este señor vamos a ver si hace algo ¿sí? puede atacar desde ahí sí puede hacer esto no desde desde adelante no no puede atacar puede hacer un ataque normal un ataque físico aquí porque moverle es moverle pero esto se desplazaría ¿no? sí entonces no me interesa no me da cuenta de que este no es muy listo pero bueno vale es un ataque físico a tres tiene defensa cero a tres es nueve voy a dar voy a activar voy a activar por ejemplo a esta y se va a mover atrás vamos a usar esta a ver si controla con la momia voy a hacer maldición que es mágico así que se cura uno y hago a todos daño mágico por lo cual tiro con menos una defensa el primero es cero cero pues a tres es nueve un daño tres le doy un daño cero fallo pues mira no se daño ya y uno ya le da una emplea al revés aquí vale pues esta pues vamos a usar a este y va a hacer aniquilar magia a la momia que puede hacerse la momia vale que son cinco defensa dos bueno voy a tirar a esta a esta tengo tres tengo que sacar seis si tienes que sacar seis le da pero es que yo no es crítico que hace uno más uno de daño por cada punto de defensa mágica o sea cuatro 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 cinco supongo que me hace nada vale voy con esta señora y desde ahí voy a hacer el revolver sé que puedo atacar a los tres primeros es físico uno una defensa o sea cuatro ocho un daño señor tenía cinco seis ocho uno seis cero cero pues le da un daño y a la chica esa cero tres tres ochos cuatro pues no le da el cabo y ni va a ver si muere sola mejor voy a usar a este para curar gente que cura uno cura uno y esta la va a curar también pero que cura dos cura uno a dos aliados distintos cura uno y otro vale vale pues voy con este que está controlado así que tú decides qué hacer bueno gana uno de chi pues que ataca la monía y ataca la monía pues sería dos a cinco y te hace crítico por hace dos daños pongo uno a cinco y quito este voy a ver si se actúa si actúa si actúa si y desde ahí puedo hacer un ataque normal así que puñetazo si pues tengo defensa uno pues cuatro pues le da un daño aquí vale a ver voy a tirar a esta y voy a controlar a la que cura es mágico así que si se cura uno no si es mágico pues tiene cero 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 no a la que cura a la que cura que es la última dos tiene dos menos uno porque está la bruja viva así que tiene uno tendría a cinco cinco no no te controla me cago en todo pues seguimos igual dejo esta dada la vuelta y va a controlar a así tiene que sacar tiene defensa uno cinco cinco o justo la momia hace el ataque en área lógico así que se le cura uno y a todos tiene uno ataca la momia está en la segunda posición la maldición si ya las a los cuatro el primero tiene uno uno pues cero sería cero porque es toda la bruja a tres es nueve te da un daño ¿cuánto lleva? uff seis cinco seis al siguiente tres sería cuatro menos nueve a seis es nueve te da un daño a la chica cero pues le da me hace hacer tres de daño ella tres 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 no muere si hace el ataque y se muere se va a morir y ahora la paladina dos menos una una pues te da un daño y ahora este se muere porque le ha devuelto el ataque y pone cuando Kuflo es derrotado inmediatamente hace tres daños al enemigo que lo derrotó en principio no porque no me has matado tú con un ataque así que este se muere y esto se va al palante eso puede ser bueno puede ser malo pero bueno si te toca vamos a usar a este va a atacar a la bruja es que si está por la bruja la mato va a atacar a este si va a hacer una de daño y si le da va a quemadura son tres y una cuatro no si pues le da que lo hace un daño y que no dura un daño y que no dura vale activo a esta y voy a hacer voy a hacer el ataque a todos a los tres primeros son es físico más daño es físico sí uno a cuatro ochos te da crítico dos dos ocho ocho cero te da y es crítico igual le hace tres hello te da y es crítico deseados por lo cual me devuelve el tres y se lleva el tres y el último tres no era los tres primeros pues yo voy a activar este que va a empezar a curar esta le cura y este le cura y le ha dado pues activa este que se hace un daño por la comadura y encima está controlado pues que ataque al de al lado que ataque al de al lado se va a mover fastidia es que si le ataco le mato así prefiero intentar tocar a los otros le toca a este caballero vamos a ver si hace algo con cuatro más pues no este está a bastión con lo cual se vuelven a activar todos y a ver voy a activar a esta y hago el de controlar a este que cura este no? si le cura a uno al que cura si al que cura le controlo y tiro es cuatro o cinco porque está ella juego oa no mal asura dale contra voy a intentar controlar este vale con esta que te voy a sacar cuatro no? pues que justo y le controla si a quien? a el a la vatia si a ese te toca pues activo a la vampira pues que ataque al monje pues a treces cuatro no? le da le da ahí un es crítico activo a este no espera me di toque a mi ah vale si voy a activar a este y va a curar aquí uno y aquí otro activo a este desde aquí puño no puedo hacer la descarga de chi bueno se gano una de chi siete bueno nada hago el puño del dragón dos daños se considera físico puedo hacerlo mágico le voy a hacer a a a este físico cero pues le doy a dos es a dos es a dos es ocho pues le doy a dos gracias a no te toca pues vamos a activar este y va a hacer a este le voy a poner quemadura son tres una cuatro no es que si espera no no tiene que ser así hasta aquí cuatro no pues le da pero no es crítico porque le hace un daño un daño y camadura un daño y camadura vale voy a activar a esta señora y le voy a quitar la quemadura y se la voy a pasar a ahí es mágico ¿no? sí a ti pues vamos a ver si este es algo pues sí que es un ataque normal aquí vale lo que pasa es que le queda uno de vida solo le puedes matar si le haces crítico solo puede morir con ataques mágicos o a los que saques crítico solo como le queda uno de vida sería el golpe final tiene que morir con un ataque mágico es que no me interesa o un crítico yo le muevo pero fastidio a los otros si le saco crítico le mato y ya está vale pues que tiene ataque 3 crítico 9 pues a 4 9 le daría pues no es crítico no es crítico no le nada pues uff voy a ir con este uno le pone con 8 me va a hacer el ataque otra vez a este el físico 0 sería el puño del dragón pues le da pero no es crítico dos daños pues vamos a activar a este voy a curar uno aquí quitarle el token y curar aquí uno porque el token de estado también se quemadura ¿no? si pues voy con la vampira la puede controlar a masculinos con mental podría controlar al mago venga voy a hacer esta es la primera si en la primera solo puedo controlar la vez es la primera ¿no? si venga hago el de pegar a todas el revolver ¿qué? a los tres primeros eso es uno a los tres primeros es físico pues uno pues a cuatro se ha hecho crítico dos daños no sé si les he dado la vuelta estaba en boca abajo y pues no me he dado cuenta uff es que creo que creo que tendrían que estar todos boca arriba si no no faltaba es que ya no sé es que no me acuerdo creo que estaban los de boca abajo creo que estaban bajo los tres si entonces ahora estivo este tiene cero este tiene cero pues a tres es ocho te da y no es crítico un daño bueno no hay cinco bueno no hay cinco no bueno sí cero es a tres es ocho te da pero no es crítico te da pero no es crítico y se muere y me devuelve tres pone físico no lo pone cuando sufre daño el enemigo que le ha atacado sube tanto daño como aliado se llego no especifica es que ahí a lo mejor se puede que se dedicar a ese tipo de cosas porque a lo mejor para matar a los fantasmas yo creo que sería físico porque es como que te dan una palista los otros por meterte ahí ya pero es que está hecho para por ejemplo a los mejores que te pegan fantasma pues yo creo que no tiene sentido que sea mágico o sea que se bueno no sé es que habría que especificarlo es que claro no que sea daño y que te comas daño que se supone que es claro pues venga ponemos que sea daño y ya está pues entonces esto se muere estaba especificado con el físico no 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 estás especificado claro es que si no pones específicos daño que te comes directamente vale te toca a ti atacaba a los tres primeros sí o a todos a los tres primeros pues este voy a atacar a esta a ver si controlo vale a esta a esa vale 4 pues la controla pues voy con este que desde aquí el puño de dragón no lo puedo hacer eeeh voy a sacar el golpe de una colgada aquí le doy a dos es ocho sería tres es ocho a ese y le empujaría tres es le da un daño y le empujo tres para atrás y gané pues ya no sé más no sé si le sale puesto ahora vamos a activar este a ver si haces con cuatro más pues sí pues está que está controlada el que es que ataca al dala espera de a cuatro a cinco falla te toca a ti ese de ahí es que no hace nota si le muevo aquí si le muevo aquí este se va para adelante si le pongo el último todo se va para adelante no hace nada no hace nada no hace nada pues voy a activar a esta voy a intentar controlar al que cure a cinco es en mi cifra si lo controla una vez aunque sea no va a tomar la suerte voy a manejar que ocurre y le voy a poner vale de hecho no podía haber hecho eso no podía la de controlar no puedo hacer solo ese desde aquí así que no lo podía haber hecho porque además al hacerlo te hubiera curado uno vamos a poner que no lo he hecho porque no podía hacerlo como no te he controlado lo que tenía que hacer era me iba a mover porque me viene un poco mejor porque si no también te hubiera curado uno pero bueno no te había podido controlar porque solo usé las dos me queda este que se va a activar y desde aquí puedo hacer el puño del dragón solo a los tres primeros 9 de carga no se voy a hacer a este está el último hasta el último hago dos de daño este se moriría que a lo mejor no sé que más te interesa porque este es no se lo voy a hacer a la de esta pues este físico o mágico bueno tres, dos que puedes elegir si puedo elegir pues tres o dos te interesa más mágico me interesa más voy a bajarle uno voy a bajarle uno y sería ataque dos te bajo uno a la defensa uno uno pues te doy a tres te da y te mete cuatro tenía cuatro tres y tres seis y dos ocho cinco si quieres puño del dragón pues te toca vamos con esta voy a intentar controlar esta a esta con cuatro sí siete controlada vamos a activar este está a dos a dos a tres y a tres, cuatro, cuatro pero el ataque de esta se suicida básicamente ya bueno voy a activar a este que gana uno y voy a pegar a alma hasta el final puño del dragón ahí está lo voy a hacer mágico lo voy a hacer mágico me gasto uno para que sea mágico si le dan de matas a tres eso vayó me cagan todo que mala suerte venga vale lo voy a activar a este y va a atacar aquí la bola de fuego una cosa cuando hace como mágico ese se vuelve a curar la bola de fuego son tres y defensa mágica es el número uno no a este pues cuatro de edad que le hacen de edad pero no es crítico uno de daño y quemadura un daño estaba con cinco se pon con seis tres seis y quemadura quemadura esta está controlada así que eliges que no pega al dala por ir tocando pues le da con un nueve pero no es crítico le da si porque te ha sacado un dado y te he sacado cuatro y una cinco son daños y se toca pues voy a activar a esta y le voy a quitar la cavadura y se la voy a poner a a este el mágico bueno lo que has hecho si te cubras pues le toca a este señor vamos a ver si hace algo con cuatro más pues si si pues desde ahí ya puede hacer cosas así que va a atacar aquí va a hacer una de daño y si impacta gana atontado vale y te he sacado tres y una cuatro ¿no? es mental es mental o sea que tres tres nueve pues me da pues le daría y le hace crítico a esto sí ¿qué hace? dos de daño y atontado dos de daño pues dos de daño y atontado vale pues me queda este que solo puede moverse pero yo no lo voy a hacer así que se queda ahí ganaría una de chi eso sí y te toca voy a usar esta para intentar controlar a la bruja vale cinco casa no cuatro no porque es mental ah es mental cuatro cuatro pues sí me ha fallado ninguna sí impresionante ya esto aquí pues meto aquí el décimo ponen bueno serían diez tres cuando ganas diez de chi gano el bueno el frenesí que es doble hacia y ahora lo que voy a hacer es empiezo a pegar voy a hacerle golpe aquí gastando uno pues tres es no tres es ocho a esa señora si le da mal si con el puño del dragón te da esto se va esto se va para adelante para adelante y para adelante y tengo otra acción yo voy a hacer otro puño del dragón a estoy por hacerse la esa a ver si la mata te llevarías dos de daño ya se moveré ahora es el que la mate ¿cómo? ah bueno no espérate no especifica nada tampoco no a lo mejor también dice bueno sí por eso es que esta es una bomba sí es muy pesada es muy pesada a este pues cero pues cero le voy a hacer físico así que no lo cambio a dos es ocho dos de daño esta falta de uno como sabéis si este hace algo con cuatro más pues no te toca vale este estaría así este está controlado así que se quita me pegas sí te hay que sacar cinco a ver si le mata no 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 estaría activada te tocaría a ti este se hace uno de daño y va a hacer aniquilar magia a esta a esa vale si la da la mata pues le da tiene tres defensas seis es seis es venga pues le da y la hace no la hace uno más uno por cada defensa mágica y es crítico y es crítico o sea la hace dos no no es crítico es con diecis ah es con diecis pues la hace uno y tres cuatro cuatro pues se muere este se va para allá y se queda solo a este señor con una bebida pues gana un echi que bueno el máximo un principio lo que hay que hacer es dejarla esta sola para que no tenga vial si no no ya pero ahora a ver pues hago y este no va a actuar lo que pasa es que tengo solo golpe de una pulgada hago golpe de una pulgada ahí uno pues un daño y te empuja pues te da te es crítico dos daños cinco y tres ocho y dos diez muere así que no le empuja no le empuja se va a este por acá por cierto este estaría boca arriba ahora ya le voy a poner activo todo el rato porque eso y el segundo ataque a este a este de aquí cinco o seis con otro crítico le matas con otro crítico le mata pues con le doy tenes cero a los dos es ocho falla era crítico oh que mala suerte noventa por ciento de dar y falla madre pues si le das va a hacer la bola de fuego de remedio bola de fuego si va a hacer la bola de fuego hace tres una cuatro no venga si le da pues si ¿qué da hace? una de daño y quemadura pues eso un daño y quemadura se muere justo tendrían tiene nueve más uno diez y luego con la quemadura se va a morir si se hubiera quedado sola tenía algo para hacer es bueno controlarte pero es que no sirve de nada ya pues esta una vez que se queda sola no hace nada claro la idea era dejarla sola lo que pasa es que dejarla sola el problema es que no la puedes dejar sola porque te está fastidiando mucho la partida te controla y tal entonces da mucho asco y la quieres matar entonces o la matas muy rápido para que además te podía llevar al bando tuyo o eso que lo tiene una vez por partida y tal si se me ha olvidado totalmente por cierto si que eso es una putada porque lo podías haber usado y perdido auténticamente por eso es una putada porque si matas a los otros haces hueco te llevas a uno directamente y si la matas a ella te va haciendo daño entonces tienes que decidir que hacer es muy es muy pesada pero bueno este una vez que se carga así que si este si se carga pues pega bastante porque tiene buen ataque y buen crítico entonces bueno haciendo doble ataque o sea yo es que hubiera podido quedarse atrás pero nunca lo he podido porque tiene desde las dos posiciones la descarga de chip que hace gastas dos de chip para realizar el mismo número de ataques de un daño gasta hasta dos de chip para realizar el mismo número de ataques de un daño puede elegir distintos enemigos para cada ataque o sea haría ataques de uno de daño a distintos enemigos mágicos desde atrás pero bueno no sé si le interesaría este le vas curando ya este le vas curando también tenía varias cosas que matar porque esta quería matarla pronto aunque me llevara daños para que no me quitara un personaje este le quería también matar pronto para que no se fuera curando porque casi muchas habilidades eran mágicas las que tenía el que el paladín le tenía que matar porque si no se ponía a curar a la gente a quitar estados me lo mandaste para atrás digo pues ya le dejo atrás el que menos me preocupaba la era este porque la mitad muchas veces no actuaba claro este estaba un poco mal colocado este lo que pasa es que tiene mucho daño pero no podía actuar cuando se puso primero y además estaba con lo del estaba con la mierda esa de la estupidez con la rena pero el de dolor que son dos daños mentales todos los turnos entra muy fácil a los que son tanques porque si eso les hace mucho daño el tormento bueno y luego lo de sacrificio es que bueno si a un aliado le queda un punto de vida si el otro es para matar a alguien y ganar frenesí y bendición que a lo mejor aquí no sé si se podría poner aquí a lo mejor que eso a lo mejor sería permanente por ejemplo frenesí y bendición permanente o algo así porque porque no está puesto porque frenesí bueno a lo mejor solo es un turno no sé cómo se podría poner hombre es que si le destruyes cuando está entero pues a lo mejor te interesa si es todo en la partida pero si solo le queda un punto de vida y dice mira antes de que muera pues me pero a lo mejor podías hacer el combo de matas a ese haces un hueco y te llevas encima de otro con esta matas a uno le entochas y te llevas a otro entero del otro equipo entonces era difícil el equipo porque daban como mucho asco pegarles a todos no sabía a quién pegar y esto me lo he cogido por la gracia no sabía lo que hacía eso es de las de las últimas que hicimos la princesa Arlet y esto es lo que más putean cuando está en el juego porque no sabes qué hacer con ella no sabes si matarla a ella o matar a los a los otros cuando haces ataques de Arie y te atacas a esta básicamente han muerto dos personajes a base de atacarla sí pero bueno tenía sabía que tenía que matarla porque si no me iba a llevar uno o sea si mataba uno tuyo a otro que no fuera ella me quitaba un personaje entero y eso es muy doloroso y bueno esta cuando se queda sola ya no hace nada porque esta también es un poco parecida a esa que es muy pesada con lo de bajarte las defensas estar controlándolo lo de pasar estados lo de mover el estado esto lo bueno que tienes lo de mover estados mueve un estado negativo de un aliado a un enemigo entonces le pones un atontar un controlar y te lo pasa entonces también es muy da mucho no hace daño pero es la típica que la quieres matar porque te está molestando toda la partida entonces este no le quieres pegar porque luego te devuelve también tres daños al que le mata al final se murió todo el solo así que por eso digo si le consigo meter que madure cuando le quede poco explota tenemos en esta partida había como mucho control muchas cosas de controlar de meter estados sí de meter estados sí a lo mejor no muchos estados pero pero sí que había bastante control está por ejemplo controlaba los masculinos este controlaba y ponía la estupidez movía los estados entonces bueno este también tenía envenenado aterrado así que era todo bastante bastante así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y nos vemos en próximos vídeos Gracias.